Ayer jueves fue dada a conocer la información que el joven Juan Carlos Pérez, alias Junior, era la víctima mortal en medio de asalto cuando desconocidos lo despocaron de una motocicleta en hecho ocurrido en el municipio de Arenoso. Familiares estrenaron preocupación y pesar por la muerte de su pariente y hacen llamado a las autoridades a investigar el hecho. Bueno, así es como tú lo dices, nosotros como parientes y también como miembro del Sindicato Nacional de trabajadores de la prensa, estamos exigiendo al general de la plaza y al procurador general que se abra una investigación, que este caso no se quede impune como otros se han quedado impunes en esta zona de Villarriba y el Bajo Yuna. El joven Junior Espinal lamentablemente fue interceptado por dos desconocidos y sin media palabra le dieron un tiro que le cegó la vida. En el día de ayer terminamos de darle cristiana sepultura. Así es que al procurador que investigue en esta zona de Villarriba porque nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros vamos a iniciar ahora un proceso de investigación. Nosotros mismos como familiares vamos a investigar este caso, sea como sea. NTN, Giovanni Paulini. Gracias.